Universidad de Londres Estudia con nosotros maestrías Amplía tus horizontes y alcanza la excelencia académica Te ofrecemos programas especializados en diversas áreas Diseñados para brindarte conocimiento avanzado Y habilidades especiales en tu campo de interés Nuestros programas de maestría te permitirán adquirir una comprensión más profunda de los conceptos teóricos y prácticos en tu área de estudio Prepárate para sobresalir en tu carrera profesional y convertirte en un experto Universidad de Londres El éxito está en tus manos ¡Inscríbete ya!